Que gozo y que placer mirar a nuestro rey Gozarnos en su amor con grande placer Ya estando en la mansión, mansión del ser de amor Allí terminará angustia y dolor Estar con él en gloria, mirar su majestad Estar con él en gloria por la eternidad Del cielo él vendrá, rodeado de esplendor Dirá, venid a mí, a la mansión de amor Te esperamos Señor, que vengas a llevar A descansar tu rey, por los siglos amén Estar con él en gloria, mirar su majestad Estar con él en gloria por la eternidad Estar con él en gloria, mirar su majestad En la tumba de Jesús, Diego María Para ungir su cuerpo muerto y lacerado Pues Jesús había ya resucitado De los muertos para ser la luz del día Porque lloras, el Maestro decía Porque lloras, el Maestro decía Se ha llevado a mi Señor y no sé a dónde Hortelano, dime dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía Cuando Cristo dijo el nombre de María Ella afrontó, así su voz reconoció Al instante se postró a sus pies llorando Vete pronto, oí a las nuevas de alegría Porque lloras, el Maestro decía Porque lloras, el Maestro decía Se ha llevado a mi Señor y no sé a dónde Hortelano, dime dónde le pusiste Él murió por mi pecado y rebeldía Porque lloras, ¿por qué lloras? El Maestro decía Del Maestro M Arbeits Si tú has pecado, tu corazón te dicta, y si lo encubres, no prosperarás. Masilo a Cristo y la misericordia, de la mano de Dios alcanzarás perdón. La palabra de mi Dios es como espada, que penetra lo profundo del corazón. Para ella debes dejar planta entrada, que ella entiende la intención del corazón. Nunca desprecies de Cristo la palabra, porque ella sea tu protección. Gracias por ver el video. Pues fiel es Dios, que Él ha prometido, que de su mano alcanzarás perdón. Si en tus fraquezas te sientes desvalido, acude a Él y alcanzarás perdón. La palabra de mi Dios es como espada, que penetra lo profundo del corazón. Para ella debes dejar planta entrada, que ella entiende la intención del corazón. Nunca desprecies de Cristo la palabra, porque ella será tu protección. Mi Dios solo es amor, porque Él salvo mi alma. Mi Dios solo es amor, me da su dulce calma, su vida existe en mí. Siempre le alabaré, en pruebas, luchas y dolor le seguiré. Su grande amor, me mostró, cuando en la cruz, Él perdonó un pecador tal como yo. Mi Dios solo es amor, llenó aquel vacío, mi lágrima limpió. Y brome de la muerte, mi vida le entregue, siempre le seguiré. Y siempre cantaré, siempre cantaré, siempre cantaré, siempre cantaré, siempre cantaré, de su gracia y amor. Pero tú cantaré, siempre cantaré, siempre cantaré. Dame tú de beber a la samaritana, dijo un día Jesús, porque siendo judío me diriges la voz. Dios respondió con demencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. O si tú conocieras este don que es de Dios. Y quien viene a rogarte que le des de beber, quizá tú pedirías. Y él podría te dar agua más deliciosa que en los pozos herreros no podrás encontrar. Música ¿Quién me viene de esta agua volverá a tenerse? Música 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 En ningún otro encontraremos vida, porque no hay nombre dado a la humanidad. Música En que seamos exentos en la ira que ha preparado para el vicio final. Música De Dios escriben los santos y profetas, que Cristo viene en grande majestad. Y hará justicia al pueblo redimido, como está escrito así se cumplirá. Música Por eso pido a todos mis amigos, que se arrepientan y vengan al Señor. A darle gracias entre los redimidos, glorificando la majestad de Dios. Música 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 Es que va toda mi esperanza, en el confiado mi corazón está. Música Como ser rojo, el hierro que asegura, segura está mi alma desde mi juventud. Música Música Oh cuán precioso es vivir en Cristo, con el gozar de su eterno amor. Música Cuando en sus brazos, de amor tan tierno, me hace olvidar la tribulación. Música 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 Ahora te pido, mi Dios, mi roca fuerte, que no deseches mi alma y la deje. Música 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 Por buena voluntad así lo quiso, llevar nuestros pecados el Señor, hasta aclarar la cruz del sacrificio, y darnos por amor la redención. A Cristo que por Dios nos amó tanto, a Dios el presupremo salvador, dedico la dulzura de mi canto, del néctar de Vicente y la canción. En nubes vaporosas subiremos, hasta mirar la majestad de Dios. Unidos a los ángeles del cielo, cantemos alabanzas al Señor. Recibe la fragancia que derrama, el místico perfume del cantar, que brotan en mis labios, Señor mío, mis labios que te vienen a loar. En medio aquí le digo a mi Señor desde el sitial, el que me puso cuando me salvó, para cantar el salmo espiritual. Como David, ensalzó el nombre del Señor Jesús, el Cristo Santo que nos dio salud, y que nos llena de su plenitud. Agradecido le canto a mi Señor, y le doy gracias por mi salvación en oración. Pero quiero decir a mis amigos que me escuchan hoy, dándole gracias a mi Salvador, que para ellos también hay redención. Agradecido le canto a mi Señor, y le doy gracias por mi salvación. En oración, en oración, en oración, pero quiero decir a mis amigos que me escuchan hoy, dándole gracias a mi Salvador, que para ellos también hay redención. Gracias. 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 Orar a Ti, necesito que Tú me oigas por mi edad, mi alma, mi Señor, se encuentra en el peligro, Señor, por eso a Ti yo vengo, confianza en Ti la tengo, en compasión de Ti. Libra mi alma del infierno, socórreme, Señor Jesús. Libra mi condición y apiérdate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir. Libra mi condición y apiérdate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir. El enemigo cruel, a todos nos acecha, y solo Tú, Dios mío, con Tu mano bendita, me podrás sostener. Libra mi alma del infierno, socórreme, Señor Jesús. Libra mi condición y apiérdate de mí, que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir. Que como malo fuiste, sabes lo que es sufrir. Libra mi condición y apiérdate de mí, que como malo fuiste, Dios de los cielos, yo te doy gracias Porque me has dado la salvación Ahora te pido que tú me guardes Solo así puedo llegar a Dios Ahora te pido que tú me guardes Solo así puedo llegar a Dios A veces mi alma siente cansancio De duras pruebas que hay en mí A veces lloro, a veces canto Todas mis quejas dirijo a ti A veces lloro, a veces canto Todas mis quejas dirijo a ti Cuán dulce siento al estar orando Comunicando tan solo a Dios Él sí recibe mis oraciones Conforta y unge mi corazón Aunque en el mundo yo viva pobre Sus bendiciones Él me dará Él sí me quiere, es buen amigo Y en sus caminos me cuidará Él sí me quiere, es buen amigo Y en sus caminos me cuidará Gracias por ver el video.